¡Aplausos! 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 ¡Inventé caminos, puentes o horizontes! ¡Bámonos! Lola Tú ya no estás sola Aquí estoy yo A mi sitio en tu canción Lola, bailo Lola Ve a tu tristeza y vámonos Juntos los dos Tengo un lugar mejor Que nadie le castigue en un rincón Las tragedias de la que se vayan Nadie es mal Ya no será la soledad Subo mil historias y olvido olvidarle Solo le queda mi amor pa' graduarte Lola, tú ya no estás sola Tú y yo, a mi sitio en tu canción Lola, deja tu tristeza y vámonos Lola, Lola y los orazones Lola, Lola y los orazones Lola, Lola y los orazones